Ganadería y tradición van de la mano en la central provincia de Camagüey. Aunque en las últimas décadas vio de crecer las producciones de leche, carne y sus derivados, en este 2022 la implementación del paquete de medidas aprobado por el Ministerio de la Agricultura incentiva a los productores del territorio. Las 63 medidas del ministro ha sido un motor impulsor en la ganadería. Hoy lo reafirmo yo como productor. Gracias a esa sapiencia logra en cada ordeño no menos de 750 litros diarios de leche y en su finca el Maguey paren entre 7 y 12 vacas mensualmente. Carlos Giselle también sabe que su provincia define el aporte lechero al país y para que no decaigan sus producciones aprovecha todas las bondades que el Estado ofrece a los ganaderos. Estas 63 medidas te hablan de los créditos bancarios. Bueno, el que no se monte en este carril no quiere montarse nunca, ni se va a montar. Hoy el banco te da un dinero por 10, por 15 y por 20 años. Una de las resoluciones que el banco emitió, si fuera resolución 7 del 2016 en su momento, recientemente modificada por la resolución 173 en el 2021, donde se establece que tanto las empresas, las granjas, VPC, CPA, CSS y agricultores individuales, ya sean propietarios o usos fructuarios, se benefician con un por ciento de la tasa de interés que le asume el presupuesto del Estado, el 50 por ciento de la póliza de seguro y términos y condiciones en algunas producciones agropecuarias. La resolución 173 del 2021 permite al productor un aprovisionamiento de recursos y equipos para garantizar pilares fundamentales en la ganadería, como son agua, alimentación y manejo. Principalmente los agricultores nuestros acá lo han cogido para liberación de áreas de marabudo y maleza, para la producción de leche y carne. La situación que han puesto el cruel bloqueo este de los Estados Unidos con el tema del combustible y hemos tenido que frenar un poquito el bulldozeo. Esto nos ha dado la posibilidad de incrementar la masa ganadera de nuestra entidad. Y hoy se está produciendo también alimento para los cooperativistas y su familia, y bueno, alimento animal. Los camagüeyanos realizan esfuerzos para sellar 2022 con mayor productividad. Se valen para ellos de la tradición, las experiencias y medidas que hace poco más de un año dinamizan al sector agropecuario. Hoy las 63 medidas hablan de recuperar áreas, de salvar las hembras, de trabajar con la inseminación artificial. O sea, que esas medidas vienen acatando todas esas cosas de las que habló Fidel. Para Carlos Giselle, la ganadería tendrá un desarrollo ilimitado, mientras con ella vayan también de la mano los contantes incentivos a los productores, la ciencia e innovación. Fidel. 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 Fidel.